¡Hola! Soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Hola, Mil y Morphle! ¡Miren mis nuevas zapatillas con ruedas! ¡Wow! ¿Quieren venir a jugar conmigo en el parque? ¡Quiero intentar unos trucos nuevos! ¿Podemos ir, papá? ¡Claro! ¡No se olviden de sus patines! ¡Nos vemos ahí! Pero yo no tengo patines. Puedo prestarte mis viejos patines. Deben estar por aquí. ¡Sí! ¡Aquí están! ¡Los patines relámpago de Luis! ¡Amaba estos patines! ¡Oh! ¡Gracias, papá! ¡Me encantan! ¡Ups! ¡Oh, bueno! ¡Algún día te irán bien! ¡Pero aún son demasiado grandes! ¡Tengo una idea! La mascota mágica, Ingra, puede hacerme lo suficientemente grande para usar los patines de papá. ¡Ingra, por favor, hazme! ¡Grande! ¡Está funcionando! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Mila, grande! ¡Sí, pero demasiado grande para los patines de papá! ¡Hey! Podemos ver el parque desde aquí arriba. ¡Allí está Enzo! Ser grande va a ser divertido. ¡Tío Jorn! ¡Mira! ¡Son Mila y Morphle! ¡Y están gigantes! Apuesto a que esa mascota mágica grandó a Mila. ¡Quiero a esa mascota mágica! ¡La quiero, tío! ¡Así puedo hacer un helado súper, súper, súper grande! Lo siento. Ser grande no es tan divertido si no puedo jugar con mis amigos. Mila y Morphle, necesito su ayuda. Los bandidos están causando un desastre, haciendo que todo en mi ciudad sea grande. ¡Oh! ¡Tú también! Deben haberse llevado a Ingra. Morphle, transfórmate en un coche de carreras. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wii! ¡Ingra! ¡Te tengo! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una jaula para atrapar a los bandidos! ¡Ey! ¡Tío Jorn! ¡Ayuda! 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 ¡Fiu! ¡Ser grande no siempre es divertido! ¡Vayamos a ver a Enzo hacer sus trucos con patines! ¡Ah! ¡Esto acaba de llegar del oficial de policía Freeze para agradecerte por atrapar a los bandidos! ¡Guau! ¡Zapatillas con ruedas! ¡Y son de mi talla! Cuenta la leyenda que en la cima de aquella alta montaña vive un monstruo terrible. Cuando tiene hambre, baja a este bosque a buscar niños. ¡Para comerlos! ¡Ese sí que fue un cuento de miedo divertido! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un robot gigante! ¡No le tengo miedo al monstruo! ¡Morphle! ¡Morphle me protegerá! ¡Ja! ¡Ni siquiera creo que el monstruo sea real! ¡Sí! ¡Sólo era un cuento! ¿Por qué no lo averiguamos? ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Está bien! ¡Pero no creo que encontremos nada! ¡Apuesto que el monstruo vive en esa cueva! ¡Estoy seguro de que no encontraremos monstruos allí dentro! ¡Ah! ¡Aquí viene una criatura! ¿Lo ven? ¡Era solo un pájaro! ¡No hay monstruos aquí! ¡Un! 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 ¡Un monstruo! ¡Es real! ¡Hey! ¡Ese no es un monstruo! ¡Es nuestro amigo el gigante de la montaña! ¡No da miedo! ¡No! ¡Es adorable! ¡Entonces niños! ¡Encontraron al monstruo! ¡Así es! ¡Sí! ¡Y era muy amigable! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y jugamos todo el día! ¡Ajá! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Señor acción! ¡Primero tendrás que vencer a mi coche animado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh no! ¡Muajajaja! ¡Ríndete, señor acción! ¡Ja! ¡Oh! ¡No es justo! ¡No! ¡Ja! 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 ¡Yo me llevaré eso! ¡Manchita roja! ¡Ah! ¡Y si intentan seguirme! Primero tendrán que vencer a mi coche animado ¡Oh! ¡Oh no! ¡No te preocupes! ¡Lo atraparemos, Morphle! ¡Animi! ¡Trae a ese auto de nuevo a la normalidad! ¡Oh, oh! Tendremos que pensar en algo mejor. ¡Morphle, transfórmate en un superhéroe! Solo vuela por encima, Morphle. ¡Salgamos de aquí! ¡Si quieres tanto a este muñeco, pues tómalo! ¡Oh, no! ¡Señor Acción! ¡No, espera, Morphle! ¡Tenemos que atrapar al profesor malvado! ¡Morphle, cuidado! ¡Animi! ¡Rápido! ¡Trae al Señor Acción a la vida! ¡Su héroe está aquí! ¡Suéltalos o enfrenta las consecuencias! ¡Señor Acción, siempre arruina todo! ¡Pues hoy no! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡A dónde vas! ¡Ey! ¡No es justo! ¡Animi! ¡Rápido! ¡Qué bueno que todo volvió a la normalidad! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Mi casa desapareció! ¡Oh, ¿saben algo sobre eso? ¡Bueno, casi todo! ¡Guau! ¡Sí! ¡No puedo esperar a ver todos los dinosaurios geniales en el Dinoparque! ¡Guau! ¿Qué sucede, Troy? Pensé que se iban a mover y rugir como dinosaurios de verdad. Sería divertido. ¡Guau! ¡Animi podría darles vida! ¡Dinotástico! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esto es divertido! ¡Genial! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Los dinosaurios se escapan! Tenemos que encontrarlos antes de que causen problemas en la ciudad. Usemos nuestros walkie-talkies. Hola, anquilosaurio. ¿Regresarías conmigo al parque de dinosaurios? ¡Mila! ¡El anquilosaurio está en el patio de juegos y está aplastando todo! ¡Allí voy! Hmm, no en mi ciudad. ¡Está atrapada en los columpios! ¡Creo que solo quiere jugar! ¡Transfórmate en un balón, Morphle! ¡Guau! ¡Mila! ¡El T-Rex está en la juguetería! ¡Allí voy! ¡Mila! Necesito tu ayuda para atrapar a un ladrón de sombreros. Oficial de policía Freeze. ¿Por qué necesita mi ayuda para atrapar a un ladrón? ¡Es un pterodáctilo! ¡Oh! ¡Estamos en camino! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Allí está el T-Rex! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Me alegra haber ganado estos boletos, pero tuve suficiente emoción con dinosaurios por un día. ¡Ja, ja, ja, ja! Y entonces, el gran monstruo saltó de entre los arbustos y gruñó. ¡Rar! ¡Eso es todo por hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Que duerman bien, Milla y Morphle! ¡Ah! ¡Buenas noches, papá! ¡Murphle! ¡Asustar! ¡Milla y Morphle también! ¡Milla y Morphle! ¡Ups! ¡Vas a buscar balón! ¡Ah! ¡Cocodrilo! No bromees, Morphle. No hay ningún cocodrilo en nuestro jardín. ¡Ah! ¡Hay un cocodrilo en los arbustos! ¿Un cocodrilo? A mí me parece que esto es una pelota. ¡Morphle! ¡Mira! ¡Monos! ¡Qué bien! ¡Tigre! ¡No hay estar! ¡Primero el cocodrilo! ¡Ahora el tigre! ¡Algo raro está pasando! ¡Vamos a averiguarlo, Morphle! ¡Ah! ¡Sí! No te preocupes, Morphle. No hay ningún arbusto para que se escondan animales que dan miedo. ¡Piu! ¡Ah! ¡Un tibrex! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Es Orphle! ¡Lo sabía! ¡Orphle! ¡Asustémoslo también, Morphle! ¡Vamos a la playa, Morphle! ¡Sí! ¡Morphle! ¡Transórmate en un submarino! ¡Hola, monstruo marino! ¡Vamos a asustar a Orphle! ¿Quieres ayudarnos? ¡Sí! 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 ¡Aquí viene! ¡No temas, Morphle! ¡Es solo Orphle! ¡Ah! ¡Hola, Orphle! ¡Mirai, Morphle! ¿No tener miedo? ¡No! ¡Pero tú deberías tener miedo! ¡Mira! ¡Monstruo marino real! ¡Ah! ¡Ahora, Orphle tener miedo! ¡Sí! ¡Gracias, monstruo marino! ¡Aquí lo tienen! ¡Como lo pidieron muchos y muchos robots! ¡Perfecto! Me alegra que les gustaron los anteriores, pero... ¿Puedo preguntar para qué necesitan todos estos? ¡Nada, profesor! ¡Y por favor, siga construyéndonos más! Mila, quiero que me devuelvas mi coche de juguete. ¿Cache de juguete? ¡Yo no tengo tu juguete, Troy! Sí que lo tienes. Vi cuando te lo llevaste. Si no me lo devuelves, se lo diré a tu papá. ¡Mila, no tener coche de juguete! Está bien. Como quieran. ¡Troy, espera! Ahí estás, Mila. Iba de camino a una reunión muy importante cuando me lanzaste lodo. Pero yo nunca haría eso. Debo ir a casa a cambiarme, pero no he terminado contigo, jovencita. Esto es una locura, Morphle. Tenemos que averiguar qué está pasando. Transformate en un helicóptero. ¡Morphle, mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mila causar problemas! ¡Oh, Morphle! Esa no soy yo. Yo estoy aquí. Debe ser un robot. Tras él, Morphle. Transforma un imán. Llevémoslo a prisión. El oficial Freeze sabrá qué hacer. Oficial Freeze, hemos atrapado a un robot causando problemas. ¿Quieres decir, como este? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuántos son? Profesor, necesitamos más robots. Trabajo tan rápido como puedo. Estoy segura de que los robots están por aquí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muchas milas! Tráenos un poco de helado. Ah, está bien. ¡Ahí está bien! Debemos conseguir ese control remoto, Morphle. Tengo una idea. Sígueme. Mira, es Morphle. ¿Morphle? Morphle, 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 Morphle. ¿A dónde vas, pequeño robot? ¿Pero qué? ¡A todos los robots! ¡Atrapen a los bandidos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Por supuesto que ustedes estaban detrás de todo esto. Hmm. Estoy muy apretado aquí, Stein. Haz de un lado, robot. No. 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 Morphle. ¡Atrapar bandidos! ¡Helado! ¡Atrapar bandidos! ¡Atrapar bandidos! ¡Atrapar bandidos! ¡Muy bien! Muchas gracias por ayudarme con la decoración para la fiesta. ¡Mila, Morphle y Croma! El poder mágico de Croma para colorear las cosas hizo todo más fácil. Les tengo unos regalos. Son alebrijes mexicanos. ¡Au! ¡Alebrije! Los alebrijes son criaturas mágicas multicolor. Entonces son como Croma. ¡Me encanta! Muchas gracias, Felipe. ¡Au! ¡Besquias! Ya casi llegan los invitados. ¡Estoy emocionado! ¡La fiesta del burro es mi festival favorito! ¡Ja, ja! ¡Ay, Morphle! ¡Ay, no! ¡Croma está robando los colores del disfraz del burro! ¡Croma, detente! ¡Croma solo está jugando! Una vez se robó todos los colores de la ciudad. ¡Nada! ¡Croma solo está jugando! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ja, no! ¡Rápido, Murphle! ¡Transfórmate en una jaula para detener a Croma! No pasa nada, Croma. Sé que solo te estabas divirtiendo. Pero te robaste los colores de casi todo en la granja. Y el festival ya casi empieza. Ahora tendrás que regresar los colores que robaste. No te preocupes. Murphle puede ayudarte. ¡Murphle, transformate en un pincel mágico! Necesito ayudar a Felipe. Por favor, apúrense. La fiesta ya casi empieza. No te preocupes. ¡Morffle! ¡Croma! ¿Qué les hicieron a todos los colores? Lo siento, Felipe. Creo que se confundieron un poco con los colores. ¡Me encanta! ¡Se parece mucho a los alebrijes! ¡Sean todos bienvenidos a la fiesta del burro! ¡Guau! ¡Qué bonitas decoraciones! ¡Me encantan los disfraces coloridos de los animales! ¡Increíble! Y el premio para la granja más colorida es para... ¡Felipe! ¡No pude haberlo hecho sin ustedes, Mila, Morffle y Croma! ¡Ahora! ¡Magia! Aún no, Morffle. Cuando yo diga la palabra mágica. ¡Ok! ¡Morfus conejos! ¡Perfecto! ¡No puedo esperar a presentarnos en el concurso de talento! ¡Intentemos otro truco! ¡Morfus pincelus! ¡Morfus! ¿Hacer magia? ¡Oh, sí! Los mejores magos tienen asistentes. Párate aquí y mueve los brazos así. ¡Magia fácil! ¡Morfus leonus! ¡Morfus! ¡Arful! ¡No! ¡Bueno! ¡Arful! ¡No llores! Quizá la magia no es lo tuyo. ¿Qué tal si ayudas al señor Vanderbuss y a Barky con su presentación? ¿Con una mascota mágica? ¡Seguro que ganaremos el concurso de talento! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Mi querido Barky! ¿Estás bien, Barkycito? ¡Orful! ¡No eres un buen entrenador de perros! ¿Por qué no pruebas con hacer malabares? ¡Orful! ¡Hacer malabares! Con una mascota mágica, podría ganarle al gruñón del señor Vanderbuss. ¡Te comiste todos mis cupcakes! ¡Ahora no tengo con qué hacer malabares! ¡Ahora no tengo con eso! 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 ¡Ahora no tengo! April, ¿qué sucede? ¿Tu balón está en el árbol? ¡Marffle, transforma tu hélice! ¡El concurso de talentos ya está por comenzar! A continuación, tenemos a... ¡Mila, la maga! ¿Mila? ¡Marffle, ¿dónde está mi sombrero? ¡Mila, tener un sombrero! ¡No, mi sombrero de maga! No puedo ser una maga de verdad sin un sombrero. ¡Marffle, transforma tu hélice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tenemos al ganador! ¡El premio de concurso de talentos es para... ¡Mila, la maga! ¡Y las mascotas mágicas! Les enseñaré todo sobre los animales del bosque. ¡Animales! ¡No, Morffle! Las cebras viven en la sabana, no en el bosque. ¡Shh! ¿Oyen eso? Escuchen con atención. Suena como un pájaro raro y colorido. ¡Miren! ¡Allí está! ¡Guau! ¡Venga, Mila y Morffle! ¡Veamos qué animal está por allá! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Es un mono! ¡Imposible! Los monos viven en la selva, no en el bosque. Ah, eso creo. ¡Ah! ¡Fascinante! Tal vez este sea el rastro de un ciervo, o quizás de un jabalí. ¡Ah! ¡Elefante! Muchos pequeños animales viven en este estanque, como patos, peces, ranas. ¡Delfines! No, Morffle. Los delfines viven en el océano, igual que las ballenas, medusas y tiburones. ¡Ah! Creo que te equivocaste sobre los tiburones, Tío Wilford. Espera. ¿Qué? ¡Ah! Al final parece que no sé nada sobre los animales del bosque. ¡Ah! Al final parece que no sé nada sobre los animales del bosque. ¡Ah! ¿Alfa? Al final parece que no sé nada sobre los animales del bosque. ¡Ah! Así que él nos engañó ayer con todos esos extraños animales. ¿Qué tal si le hacemos la misma broma? ¿Qué tal si le hacemos la misma broma? ¡Orffle! ¡Cuidado! ¡Un dinosaurio aterrador me está persiguiendo! ¡Au! ¡Ah! ¿En verdad te engañamos, Orffle? ¡Ah! ¡Je, je, 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 je! ¡Pues! ¿Quién quiere ir a buscar un ciervo? ¡Helado! No lo olvides. Si comes mucho helado, perderás tus poderes de transformación por un rato. ¡Yi! ¡Olvidé mi monedero! ¡Helado! El tío Jorn pagará. ¿Eh? No traje dinero, Winston. Creí que tú lo traías. Si no tienes dinero, tendrás que robar el camión de helados. ¡Quiero helado! ¡Ven rápido! ¡Tu camión gotea... salsa de chocolate por todas partes! ¡Mi pobre camión! ¡Lila! ¡Lila! ¡Detente, ladrón! ¡Morffle, transfórmate en un... ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mila! ¡Ah! ¡Helado! ¡Ah! ¿Alguien tiene sed? Traje mucho jugo de manzana fresco de la granja. Papá, los bandidos se robaron el camión de helados y Morffle está adentro. ¡Oh, no! ¡Vamos a rescatarlo! Creo que necesitamos la ayuda de una mascota mágica. ¡Grab! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Él podrá elevar cosas! ¡Allí están! ¡Morffle, transfórmate en un helicóptero! ¡Morffle, no transformar! ¡Morffle, comer demasiado helado! ¡Grab, ayúdanos a pasar sobre el embotellamiento! ¡Resiste, Morffle! ¡Allí vamos! ¡Grab, ayúdanos a pasar sobre el río! ¡No hay helado! ¡No queda más! ¡Aaah! ¡Oh, no! Ya no queda nada de helado y todos tienen mucho calor. ¡Tengo una idea! Papá, ¿podemos compartir tu jugo de manzana? ¡Claro! ¡Gran idea! ¡Morffle, transfórmate en una máquina de granizados! ¡Esto es delicioso! ¡Lo agregaré a mi menú! Muy bien, clase. Hoy vamos a aprender sobre las direcciones. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Vamos a hacer una búsqueda del tesoro. Y si siguen las indicaciones, encontrarán helado al final. ¡Helado! ¡Helado! ¿Helado? Mila y Morpho, ustedes harán una ruta especial. Si no, no sería justo contra los otros niños. Ruta especial. ¿Por qué yo no tengo una ruta especial? Porque tú no puedes transformarte en un avión, Bobo. ¡Ya sé dónde está este lugar! ¡Vamos, Morpho! ¡Sí! ¡Helado! Morpho, mira. Esa es la estatua en la tarjeta. ¡Sí! La tarjeta dice que está arriba de la estatua. ¿Dónde crees que es arriba, Morpho? No, el otro arriba. Buen trabajo, Morpho. Es la siguiente pista. ¡Playa! ¡Playa! Sí, Morpho, transfórmate en un avión. ¡Helado! ¡Muy bien, Morpho, ¿cómo podemos ir abajo desde la playa? No, creo que quiere decir abajo en el agua. ¡Oh! Morpho, transfórmate en un submarino. ¡Muy bien, Morpho! ¡Muy bien, Morpho! ¡Ahí está la próxima pista! Tenemos que ir al zoológico. ¡Vamos, Morpho! La pista dice a la derecha de la roca de monos. ¿Dónde crees que es eso, Morpho? ¡Ah! ¡Oh, Morpho! Esa es la izquierda. Por aquí es a la derecha de la roca de los monos. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡La última nota! ¡Veamos qué dice! ¡Es un cupón por helado gratis! ¡Tenemos que ir a la heladería en la plaza! ¡Vamos, Morpho! ¡Lo logramos! ¡Helado! ¡Morpho, helado! ¡Ah! ¡Nuestro cupón! ¡Morpho, transfórmate en un caballo! ¡Morpho, transfórmate en un pterodáctilo! ¡Oh, no! ¡Se está escapando! ¡Morpho, transfórmate en un pterodáctilo! ¡Lo tengo! ¡Aquí está nuestro cupón! ¡No! ¡Buen trabajo en llegar aquí! ¡Pero hay una última prueba para ver si aprendiste algo, Morpho! Y, Orpho, tú también puedes unirte a la prueba. Muy bien, Orpho. Tengo el helado arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Eso no es correcto. Ahora, Morphle, ¿tengo el helado arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha? ¡Izquierda! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Morphle! Aprendiste sobre las direcciones. ¡Orphle, querés! ¡Helado! ¡Orphle, Orphle, Orphle! Pues, Orphle, puedes hacer tu propia búsqueda del tesoro. Si sigues las direcciones, también conseguirás helado. ¡Belloso es tan tierna! Felipe, seguro que ganará el concurso de la oveja más suave. ¡Eso espero! ¿Mila y Morphle pueden terminar de cepillarla mientras alimento a los cerdos? ¡Claro! Le encanta jugar en el lodo, pero no la dejen. Tiene que mantenerse limpia y suavecita. ¡Ah! ¡Regresa! ¡Morphle, transfórmate en un perro ovejero! ¡Bienvenidos al concurso de la oveja más suave del condado! ¡Eso! ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Belloso! ¡Regresa! ¡Lo siento! ¡Ya sé cómo podemos regresar a todas las ovejas! ¡Marvel! ¡Transfórmate en un traje de superhéroe! ¡Piorful! ¡Transfórmate en un traje de superhéroe para Felipe! ¡Superhéroe! ¡Vamos a buscar a esas ovejas! ¿Cómo funciona esto? ¡Ah! ¡Allí hay una! ¡Oveja! ¡Shh! ¡Tenemos que ser silenciosos, Zorfo! ¡A las ovejas no les gustan los ruidos fuertes! ¡A las ovejas no les gustan los ruidos fuertes! ¡Allí está! ¡Marffle, tenemos que rescatarla! ¡La ganadora del concurso de la oveja más suave es... ¡La ganadora es... ¡Belloso! ¡Atrapa la pelota, Marffle! ¡Guau! ¡Eso fue rápido! ¡Ahora, lánzala de nuevo! ¡Ahhh! ¿No quieres jugar con la pelota, Marffle? ¡Ahhh! ¡Marffle, no querer jugar con pelota! ¡Está bien! ¿Quieres dibujar algo? ¡Ah! ¡Marffle, no querer dibujar! ¿Entonces qué quieres hacer? ¿Quieres jugar al escondite? ¡Ahhh! ¡Tal vez! ¡Muy bien! ¡Comienza a contar! ¡No! Morffle, ¿te gustaría oír un cuento? Mientras el muchacho caminaba hacia la casa, la puerta se abrió por sí sola. ¡Y él oyó una voz aterradora! ¡A Morffle, me gusta el cuento! ¡Guau! Es difícil complacerte hoy, Morffle. Mmm... ¿Hacemos un viaje a la playa? ¡Eso siempre te alegra! ¡Moder! ¡Moder! ¡Morffle, cuidado! ¡Discúlpen! ¿Construyamos un castillo de arena, Murphle? ¿Ah? ¿A dónde vas, Murphle? ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! ¡Vayamos a otro lugar! ¡Mira cuánto se divierten, Murphle! ¡Oye, Murphle! ¡Eso no estuvo bien! ¡Ah! ¡Palomitas! ¡Deliciosas palomitas! ¡Vaya, vaya! ¡Tú sí que estás hambriento, ¿no es cierto? ¡Oh, Murphle! ¿Desayunaste esta mañana? ¡No! ¡Murphle no querer desayunar! ¡Murphle, querer jugar! ¡Ah, sí que por eso has estado de mal humor todo este tiempo! ¡No has comido nada! ¡Oh! Bueno, Murphle, ¡a comer! ¿Eso te ayudó, Murphle? ¡Sí! ¿Te sientes mejor ahora que has comido? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahora más contento! ¡Ahora más contento! ¡Ahora más contento, papá! ¡Bien hecho, Mila! ¡Abrazo! ¡Un juguete que habla! ¡Papá! ¡Eres un osito! ¿Eh? ¡Abrazo! ¿Es una mascota mágica, papá? Sí, es la mascota mágica Cubby. Todo lo que abraza se transforma en un osito de peluche hasta que lo abraza de nuevo. ¡Quiero uno de esos! ¡El tío John ganará uno para ti! ¡Ah! ¡Quiero un osito! ¡Quiero uno que camine y hable como ese! ¡Esto es divertido! ¿Podemos quedarnos así un rato? ¡Claro! ¡Mira mis orejas peluditas! ¡Psst! ¡Morphle! ¡Mira hacia allá, Morphle! ¡Alguien necesita tu ayuda! ¿Dónde está Cubby? ¡Oh, no! Solo Cubby puede transformarnos de nuevo. ¡Morphle, sentirlo! No te preocupes. Lo encontraremos. ¡Allí está! ¡Cobby! ¡Abraza a los bandidos para escapar! ¡Abrazo! ¡Allí está! ¡Morphle, transformate en un cohete! ¡Abrazo! ¡Oh, no! ¡Aquí están! ¡Morffle, transforma't en un robot! ¡Ey! ¡Es mío! ¡Bien hecho, Mila y Morffle! ¡Ahora un abrazo! ¡Abrazo! 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 ¡Ey! ¡Bájanos de aquí! ¡Transfórmame de nuevo! ¡Abrazo! ¡No! ¡Sí! ¡Es mío! ¡Morffle, transformate en una pelota! ¡Ojalá yo también me pudiera transformar en cosas divertidas! ¡Tengo una idea! ¡Purpurino puede transformarnos en mascotas mágicas! ¡Guau! ¿Puedes transformarnos en Morffle? ¡Hagamos un juego! ¡Quien salte más alto, gana! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Curvo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ah! ¡Genial! ¡Transformar helicóptero! ¡Guau! ¡Guau! ¡Wiii! ¡Morfe ganó! ¡Guau! ¡Guau! Esto no puede ser bueno ¡Sigámoslos! Esto no es fácil ¡Guau! ¡Transfórmate en un avión, April! ¡Morfe! ¡Transfórmate en un gran almohadón! ¡Transfórmate! ¡Pelota! ¡Saltarida! ¡Descuide, Constructor Lawrence! ¡Estoy aquí para... ¡Ayuda! ¡Rápido, Morfe! ¡Transfórmate en un avión! ¡Vamos tras Morfe! ¡Y esa pelota saltarina otra vez! ¡Transformar coche de carreras! ¡No, Orful! ¡Esta vez quiero ser un robot! ¡Pelota! ¡Espérate! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Tengo otra idea para alcanzarlo! ¡Trabajemos en equipo! ¡Morfe! ¡Transfórmate en una jaula! ¡No en mi ciudad! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Ustedes dos causaron muchos problemas en la ciudad! ¡Oh! ¡Lo siento, Mila y Morfe! ¡Ya no deberías ser un Morfe! ¡Nos puedes transformar de nuevo, Purpurino! ¡No! ¡No! ¡Me estaba divirtiendo tanto! ¡Ah, Parky! ¡Fue divertido! ¡Pero ser un Morfe fue muy difícil! ¡Me alegra que soy yo misma otra vez! ¡Sólo hay un Morfe y una April! ¡Y yo los quiero a los dos! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Mi autobús se averió! ¿Cómo llevaré a todos a su trabajo hoy? ¡Pero, pero, tengo que ir a la estación de policía! ¡Me necesitan allí! ¡Oh, no! ¡Tengo que ir al zoológico! ¿Quién alimentará a los animales? ¡Y yo tengo que ir a mi camión de helados! ¡Sin mí, no hay helados! ¡Morfe! ¡Transfórmate en un autobús para ayudarlos! ¡Sí, llevémoslos a sus trabajos! ¡Oh, no! ¡Morfe! ¡Salta para esquivar a la señora en la calle! ¡Gracias, Mila y Morfe! ¡Gracias! ¡Gracias y hasta luego! ¡De nada, Oficial de Policía Frizz! Ahora solo tenemos que llevar al vendedor de helados de vuelta a su camión. ¡Wow! ¿Qué sucede? ¡Oh, no! ¡Ahora nunca llegaré a mi camión de helados! ¡Marvel! ¡Intenta salir del rayo de luz! ¡Marvel! ¡Agrega cohetes al autobús! ¡Belísimo! ¡Nos salvaste, Morpho! ¡Sí! ¡Lo logramos, Morpho! ¡Todos llegaron a su trabajo a tiempo! ¡Oh, oh! ¡Llegaremos tarde a la escuela! ¡Hagamos un dinotobogán! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un argentinosaurus! ¡Wow! ¡Este es el mejor tobogán de todos! ¿Un dinosaurio en la ciudad? ¡No hay lugar para un dinosaurio en mi ciudad! ¿Qué? ¿Por qué no? Pues los dinosaurios asustan a muchas... otras personas en la ciudad. A mí no. ¡Oh, no! ¿Lo ven? ¡Creo que alguien está en problemas! ¡Mila! ¡Morpho! ¡No puedo bajar! ¡Conozco a un dinosaurio que puede ayudar con eso! ¡Pues... ¡Argentinosaurus! ¡Gracias! ¡Un dinosaurio sí que viene bien! ¡Mila y Morpho! ¡Llegaré tarde al trabajo! ¿Me pueden ayudar a llegar rápido? ¿Saben que es muy rápido? Déjame adivinar... ¡Un dinosaurio! ¡Sí! ¡Transfórmate en un Galimimus! ¡Wow! ¡Eres un dinosaurio muy rápido! ¡Gracias, Morpho! ¡Dinosaurio! ¡Genial! ¡Pues... ¡Hola, Mila y Morpho! ¿Me pueden ayudar en la granja? ¡Gracias! 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 ¡Parece que sí hay lugar en la ciudad para un dinosaurio! ¡Sí! ¡Mi cadena! ¡Ayuda! ¡Hay que recuperarla! Tengo una idea. Y necesito un dinosaurio. ¿Viste su cara? ¡Sí! ¿De verdad nos tienen miedo, Stein? ¿Un T-T-T-T-T-Rex? ¡Corre! Incluso hay lugar para un dinosaurio que dé miedo en mi ciudad. Siempre y cuando solo asuste a los bandidos. La tía Agustina dijo que necesita a alguien grande y fuerte. Para llevar todos los ingredientes para su pastel. ¿Pastel? ¡Ah! Aquí hay una lista de lo que necesito, Morphle. Eres tú, Orphle. Papá te debe haber enviado a ti. Será pesado, así que... ¡Fuerte! Hola, tía Agustina. Vinimos por tu lista para el pastel. Ya se lo di a Orphle. ¡Oh, oh! Orphle tiene la lista de la tía Agustina. Vamos a averiguar qué trama, Morphle. ¡Buscar huevos! ¡Buscar huevos! ¡Arena lista! Hola, Mila y Morphle. ¡Qué alegría me da verlos! Hola, Felipe. ¿Qué sucede? Mientras alimentaba a los cerdos, alguien causó un alboroto en la granja. ¡Gran trabajo de detective, Morphle! Creo que Orphle causó los problemas en la granja. Y además robó los ingredientes para la tía Agustina. ¿Te ayudaremos? ¡Morphle! ¡Transfórmate en una grúa para arreglar esto! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un perro ovejero! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una barredora para limpiar la harina! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Son los mejores! ¿Necesitan algo más? ¡Harina! Pero ya la limpiamos toda. No toda. Tengo dos sacos en el granero. Pero son muy pesados. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un robot! ¿Dos Morphle? Bueno, ¿cuál tiene mis ingredientes? No puedo hacer esperar más al alcalde. Tengo que empezar a cocinar ahora. ¡Mis ingredientes están arruinados! ¡Morphle no tiene la culpa, tía Agustina! Solo trataba de ayudar. Puede que así sea. ¿Pero qué voy a hacer con el pastel del alcalde? ¡Oh, Mila querida! ¿Es suficiente para dos pasteles? ¡Pasteles! ¡Felicitaciones! ¡Ganaste este gran bebé de peluche! ¡Guau! ¡Morphle! ¡Transforma tus brazos fuertes! ¡Oh! ¡Piu! ¡Está bien, gran bebé! ¡Organicemos una gran fiesta de té! ¡Organicemos una gran bebé! ¡Organicemos una gran bebé! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Jugar! ¡Piratas! ¡Por fin! ¡Arrrr! ¡Animi! ¿Puedes darle vida a este bebé de peluche? Hola, Constructor Lawrence. Hola, ¿Anime podría ayudarme en la obra en construcción? Está bien. Regresaremos pronto. ¡No, bebé gigante! ¡Telesorro no es un juguete! ¡Guau, guau, guau! ¡Tal vez quiere algo para comer! Ah, llevémoslo de vuelta con Anime. ¡Marvel, transfórmate en una pelota, Saltarina! ¡Oh, no! ¡Marvel, transfórmate en una cometa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en una volqueta, Marvel! ¡Estrequita! ¿Dónde estar? ¡Oh, lo lograste, Marvel! ¡Anime! ¿Podrías devolver al bebé de peluche a la normalidad? ¡Por favor, apúrate, Mimi! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¿Dónde está Troy? ¡Ja, ja, ja! ¡Roo! ¡Hay un monstruo enorme! ¡Allá afuera! Solo es Orphle. ¡Morphle, transformate en un dragón para espantar a Orphle! ¡Ay! ¡Orphle solo quiere jugar! Puedes jugar con nosotros. ¡Muy bien, Morphle! ¡A volar! ¡Woohoo! ¡Vamos a asustarlo! ¡Eso fue tan divertido! ¿Lo viste? ¡Ah, qué guau! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un robot! ¡Está muy resbaloso! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Perdón por hacer esa broma! ¡Muy bien! ¡Llevemos a este Troy oloroso a casa! ¡La mejor pijamada de Halloween de todas! ¡O la pijamada de Halloween más apestosa de todas! ¡Mira, Morphle! ¡Es un huevo de Pascua! ¡Guau! ¡Morphle, también pintar! ¡Morphle, también pintar! ¡Sí! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Morphle, querer pintar! ¡Huevo grande! Estoy seguro de que los dinosaurios tenían huevos muy grandes. ¡Ja, ja, ja! ¿Dinosaurios? ¡Sí! ¡Esa es una gran idea! ¡Pintemos huevos de dinosaurio! ¡Guau! ¡Triceratops! ¡Y tiene un huevo! ¡Hola, Triceratops! ¿Podemos pintar tu huevo? ¡Tarán! ¡Tu huevo de Pascua está pintado! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Quieres que también pintemos tu huevo? ¡Guau! ¡Guau! ¿Comencemos a pintar, Morphle? ¡Sí! ¡Dinosaurio, feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Mira, Morphle! ¡Oh, oh! ¡Ese no es un Triceratops! ¡Es un pterodáctilo bebé! ¡Cambiar los huevos! ¡No te preocupes! ¡Morphle y yo te traeremos a tu bebé de vuelta! ¡Sí! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Mira, Morphle! ¡Oh! ¡Disculpa, terodáctilo! ¡Intercambiamos los huevos! ¡Aquí está tu bebé! ¡Ups! ¡Aquí está de vuelta tu bebé! ¡Criceratops, bebé! ¡Criceratops, bebé! ¡Regresémoslo con su mamá! ¡Criceratops, bebé! Y justo a tiempo. Mira, regresaremos a nuestro tiempo. ¡Adiós! Ahí están. Parece que el Conejo de Pascuas les dejó un regalo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Estás listo para seguir pintando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! Hoy es el día en que aparecerá la Isla de Helado. ¡Isla de Helado! ¡Iro a buscar! ¿Y cuál es el mejor lugar para buscar una isla? No, el océano. ¡Oh! ¡Vamos! ¿Puedes ver la Isla de Helado? ¡No! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un gran cocodrilo! ¡Tú! ¡Tú! ¿Estás bien, Delfín? ¡Mira! ¡Veo una isla a lo lejos! ¡Tal vez es la Isla de Helado! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un globo aerostático! ¡Morphle! ¿Eh? ¿Oíste eso, Morphle? ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Mira! ¡El tigre está en problemas! ¡Pero, Isla de Helado! ¡No hay tiempo para eso, Morphle! ¡Primero tenemos que salvar al tigre! ¡Morphle, transfórmate en una excavadora! ¡Morphle, transfórmate en una excavadora! ¿Salvaste al tigre, Morphle? ¡Oh, mira! ¡Oh, Isla de Helado! ¡La encontramos! Vayamos allí antes de que flote lejos. ¡Oh, no! ¡Ese monito necesita nuestra ayuda! ¡Vamos, Morphle! ¡Oh! ¡Tenemos que espantar a los cocodrilos! ¡Morphle, transfórmate en un megáfono! ¡Aléjense del monito! ¡Oh, no! ¡Oh, transfórmate en una almohada! ¡Eso estuvo cerca de nuevo! ¡Ten más cuidado! ¿De acuerdo, señor mono? ¡Es la Isla de Helado! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Isla de Helado! ¿Dónde? ¿Dónde? No lo sé, Morphle. Parece que nos la perdimos. ¡Oh! ¡Es el señor delfín otra vez! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Es la Isla de Helado de nuevo el próximo año! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¿Quieres que te sigamos? ¡Está bien! ¡Morphle! ¡Sigamos al delfín! ¡Oh! ¡Mira, Morphle! ¡Oh! ¡Solver de nuevo! ¡No! ¡Es la Isla de Helado! ¡Isla de Helado! ¡Encontrar! ¡Oh! 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 ¡Oh, Morphle! ¡Oh, Morphle! ¡Mila! ¡Ahí voy, papá! ¡Morphle! ¡Quieres jugar con Morphle! ¡Igual que Mila! ¡Mejor jugar en la ciudad! ¡Está bien, Mila! ¡Morphle! ¡Transformar coche de carreras! ¡Sí! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Morphle no está! ¡Hay que encontrarlo! ¡Oh! ¡Mila! ¡Hazme un favor y llévale estas galletas a Geraldo para sus sándwiches de helado! ¡Y no las rompas! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Morphle! ¡Transformar! ¡Oh! ¡Elefante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Galletas! ¡No las rompas! ¡Morphle transformar! ¡Erex! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! ¿Un T-Rex? ¡No en mi ciudad! ¡Deténganse, Mila y Morphle! ¡Morphle transformar! ¡Ah! ¡Cohete! ¡Ah! ¡A volar! ¡Oh! ¡Pero! ¡Mila! ¡Rápido! ¡Morphle! ¡Ey! ¡Regresen aquí! ¡Morphle transformar! ¡Ah! ¡Galletas recién horneadas de su tía! ¡Perfectas para mis sándwiches de helado! ¡Mila y Morphle! ¿Qué han hecho? ¿Mila? ¡Mila! Ahí estás, Mila. Estás bajo arresto por causar problemas en mi ciudad. Debe ser un error, oficial Freeze. Mila estuvo conmigo todo el tiempo. ¡Ah! ¡Miren! ¡Mila! 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 ¡No sé a cuál Mila arrestar! Eh, olvídenlo. ¡Orphle! ¿Por qué te hiciste pasar por mí? ¡Orphle! ¡Querer ser Mila! ¡Y jugar con Orphle! ¡Pero ser Mila! ¡Ser difícil! ¡Orphle! ¿Alguien quiere probar mi nuevo helado con trozos de galletas? ¡Sí! ¡Papá! ¡Papá! Ya terminamos de construir a Ayudabot para la Feria de Ciencia. ¡Ella es la mejor ayudante! ¡Bien hecho, Mila y Morphle! ¡Ah! Así que ahí estaban mis anteojos viejos. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ahí estás, Techie! ¡Mascota mágica también! ¡Sí! Techie tiene el poder de controlar cualquier cosa eléctrica. También sabe arreglar muy bien. ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Listos para la Feria de Ciencia? ¡Hola, Enzo! ¡Sí! ¿Construimos a Ayudabot? ¡Mira! ¡Yo también hice un robot! ¡Un robot superhéroe! ¡Se llama Turphle! ¡Ah! ¡El robot de Enzo es mejor que el mío! ¡Seguro que ganará en la Feria de Ciencia! ¡Ok, Techie! ¿Puedes arreglarla? ¡Tiene que ser una gran ayudante! ¡Ayudabot es tan servicial! ¡Parkie! ¿Y ahora qué han hecho? ¡Oh, oh! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un superhéroe! ¡Sólo trataba de pasear a Barkie! ¡De nada! ¡Sólo trataba de cruzar la calle! ¡De nada! ¡Lo siento, tía Agustina! ¡Ayudabot! ¡Sólo trataba de ayudar! ¡De nada! ¡Ey! ¡Hey! ¡De nada! ¡De nada! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Usemos ese cartel! Enzo, quiero decirte algo. Usé a la mascota mágica, Techie, para reparar a Ayudabot. Y no lo debería haber hecho. Fue trampa. La quiero arreglar yo misma. ¿Me ayudarías? ¡Claro! El trofeo por el primer lugar en la Feria de Ciencia es para... ¡Enzo! Por su asombroso robot superhéroe transformador. ¡Gracias! ¡De nada! ¡Orful! ¡Orful! Oigan, niños, tengan cuidado con otros mientras juegan. Lo siento, Oficial Freeze. Oigan, hagamos una pelea de agua. Siempre y cuando sea con cuidado. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Orful se transformó! ¡Marvel, ¡transfórmate en un elefante! ¡Orful se transformó! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Basta! ¡Deténganse! ¡Miren el desastre que causaron! ¡Oh, oh! ¡Pongan todo como estaba! ¡Y no quiero ver más transformaciones en mi playa! ¡Sí, oficial Friggis! ¡Lo hicimos! ¿Qué? ¡No en mi playa, piratas! ¡Ah! ¡Estoy todo mojado otra vez! ¡Oh, no! ¡No podemos detener a los piratas sin los poderes de Morphleg y Orphleg! ¡Me retracto! ¡Pueden transformarse para detener a los piratas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Argh! ¡Los alcanzaré con el cañón de agua! ¡Murphle y Orphle! ¡Transfórmense en un elefante y un camión de bomberos otra vez! ¡Ah! ¡Lo lograron, Morphle y Orphle! ¡Sí! Gracias por cargar todos mis libros, Morphle ¡Ajá! Morphle, genial Necesito tu ayuda Barredor se llevó mis gafas y las escondió en su caseta ¡Ah! ¡Mis gafas! ¡Ah, soy cansado! ¡Morphle, hacer todo solo! Oh, lo siento, Morphle Oh, ojalá pudiéramos hacer todo lo que hace Morphle para que él tenga un descanso Oh, un momento, Mila Esa es una gran idea Este es Purpurino Puede transformar a los humanos en mascotas mágicas durante todo un día ¡Guau! ¿Puedes transformarnos en Morphle? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! Mila, transfórmate en un mono Ahora que podemos transformarnos Puedes descansar todo lo que necesites, Morphle Me transformaré en un cohete Ahora, ¿cómo vuelo? ¿Ves eso, Stein? Si robamos a Purpurino, podríamos ser los bandidos transformadores ¡Los bandidos! ¡Morphle, transform... ¡Ah, me puedo transformar a mí misma! Mila, transfórmate en un coche de carreras ¡Esto es genial! ¡Guau! ¡Guau! ¡Pero no es fácil! ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Cómo me detengo! Necesito... ¡ir más rápido! ¡Guau! 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 ¡Uf! ¡Ah! ¡Nunca atraparemos a los bandidos así! ¡Transformémonos en un robot, papá! ¡Otro bote en camino! ¡Guau! ¡Ah! ¡Papá! ¡Robot! ¡Robot! ¡Oh, un robot! ¡Guau! ¡No, Morphle! ¡Nos encargaremos! ¡Estabas cansado de hacer todo tú solo! ¿Recuerdas? ¡Morphle, no cansado! ¡Sin trabajar! ¡Juntos! ¡Ya no pueden huir, bandidos! ¡No tenemos que huir! ¡Purpurino, transformanos también! ¡No somos Morphle, Stine! ¡No! ¡Pero son mascotas mágicas! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Salvamos a Purpurino! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Jugar! ¡Juntos! ¡Suena bien! ¡Hora de despegar! ¡Oh, hola, Mila y Morphle! ¡Buenos días! ¿Es esta la mascota mágica con el poder para viajar al pasado? ¡Así es! ¡Qué niño tan inteligente! Tal vez te refieres a Hermano Tiempo. ¿Es él? ¡Es este, el zorro! ¡Somos nosotros! ¡Gracias por la información! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Llévanos a la época de los dinosaurios, Hermano Tiempo! ¡Bien! ¡Ahora podemos robar un huevo de dinosaurio! Con un dinosaurio de mascota podremos causar tantos problemas en la ciudad. ¡Oh, no! Tenemos que regresar a Winston y a Jorn al presente antes de que roben un dinosaurio. ¿Dónde están Jorn y Winston? ¡Sí! ¡Allí están! ¡Tengo un huevo de dinosaurio! ¡Es todo mío! ¡Están en problemas! ¡Rápido, Morpho! ¡Transfórmate en un robot para que lo salvemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete más! ¡Ah! 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 ¡Ten cuidado con ese huevo! ¡Morphle, transformate en un helicóptero! ¡Morphle, transformate en un pterodáctilo! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un T-Rex! ¡Y en uno bien grande! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Yo me llevaré esto! ¡Aquí tienes! ¡Ey! ¡Eso es mío! ¡Justo a tiempo! ¡Regresemos a los bandidos al presente! ¡Ya volvimos! ¡Winston, jugar! ¡No quiero volver a ver a otro dinosaurio en mi vida! ¡Allí está! ¡La montaña rusa más genial del mundo! ¡Tiene bucles! ¡Quieres increíbles! ¡Y va muy alto! ¡El único problema es que... ¡Debes tener esta altura para subir! Creo que conozco un profesor que puede ayudarnos con eso Esto te convertirá en un adulto Pero... ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Mila? ¡Por supuesto! En ese caso... ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Mila tan grande! ¡Mila! ¿Eres tú? ¡Oh, no! ¡Soy la tía de Mila! ¡Guau! ¡Son tan parecidas! Bueno, tienes la altura suficiente ¡Disfruta el juego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estuvo? ¡Fue genial! Y ahora que soy mayor, puedo hacer lo que quiera ¿Mayor? ¡Vamos, Marfle! ¿Quién quiere subir al delfín? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo también! Lo lamento, señorita Pero es demasiado grande para subir a este delfín ¿Pingamos ser un maestro, Marfle? Lo lamento, señorita Pero no puede entrar Soy la tía de Mila Ah, oí que estaba en la ciudad Encantado de conocerla Pero Mila no está aquí Y tengo que regresar a clase ¡Adiós! Ser adulto se está haciendo aburrido Este es un patio de juegos para niños, señorita Tendré que hacerle una multa ¡Oh! Lo siento Pero no puedo pagarlo No tengo dinero Entonces sugiero que consiga un trabajo ¡Suficiente! Ya no quiero seguir siendo adulta ¿Estás segura de que quieres ser una niña otra vez? Nunca he estado más segura en mi vida Mila, Mila, ¿te enteraste? ¿De qué? Están construyendo otra montaña rusa Esta vez será aún más grande ¡Qué bien! ¿No quieres ser grande de nuevo para subirte? ¡Ni soñarlo! Ser un adulto no es tan divertido como pensaba Voy a disfrutar de ser una niña todo el tiempo que pueda ¡Vamos a jugar! ¡Regresa aquí! ¡Güau! ¡Guau! ¡Marfel! 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 ¡Es Pascuas! ¡Vamos a buscar huevos! ¡Sí! ¡Huevos en ningún lugar! Por allí, Morphle. No te acerques más, Mila. Es un huevo de cocodrilo. ¡Vaya! Lo siento, Morphle. No sé dónde más buscar huevos. Ah, Kenneth. Justo aquí necesitaba. He arrestado a un conejo por tirar basura. Estaba dejando huevos por toda la ciudad. Pero no sé qué darle de comer. Pues algunas zanahorias servirán. Vamos a echar un vistazo, Morphle. ¡Es el conejo de Pascuas! Oficial Freeze ha arrestado al conejo de Pascuas. Debe dejarlo libre. No puedo hacer eso, Mila. Este conejito no hace más que ensuciar. Estaba dejando su basura por toda la ciudad. Y eso es un delito. Pero... ¡Oye! ¡Conejo de armochila! ¿Quieres que escondamos estos huevos de Pascua por ti, porque tú no puedes hacerlo? Cuenta con nosotros. Transformate en un helicóptero, Morphle. ¡Oye! ¡Oye! ¿Más huevos? ¡Alto ahí, Mila! Estoy muy decepcionado de ustedes dos. Están arrojando basura por todas partes y saben que eso es un delito. Pero no estamos arrojando basura. Son huevos de Pascua. No quedarán tirados porque los recogerán niños por toda la ciudad. ¡Ábrelo! Pues, de hecho, no está nada mal. ¿Puedo abrir otro? Solo si primero lo encuentras. Siento haberte arrestado, Conejo de Pascua. No sabía que estabas repartiendo huevos mágicos para todos. ¡Guau! ¡Chocolate! Robo Policía tiene cuatro niveles. Apagado, poco estricto, estricto y muy estricto. Nunca deben seleccionar el nivel muy estricto. ¿Por qué no, profesor? No hay problema. Veamos qué puede hacer el Robo Policía. ¿Ustedes parecen buenos niños? Ahora veamos si puede combatir el crimen. Los bandidos están causando tantos problemas que me serviría algo de ayuda en mi trabajo de policía. ¡Murple! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Perfecto! Asegúrese de colocar una correa a su perro. ¡Oh! Disculpe, oficial. Tenga un buen día, señorita. Pues, muchas gracias. Tengan cuidado de no patear la pelota hacia las flores. No, en mi ciudad tienes una multa. ¿Qué? Pero... ¡Oh! 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 ¡Mi pelota! ¡Oh, no! ¡Algo anda mal! Se debe haber cambiado el nivel de Robo Policía a muy estricto. ¡Miren! ¿Qué? Tienes una multa por caminar sobre el césped. Ni siquiera estaba caminando sobre el césped. ¿Ibas a hacerlo aquí? Tenemos que bajar el nivel. ¡Sí! ¡Oh! ¡Ve tras él, Morphle! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Allí está! ¡Intenta de nuevo, Morphle! ¡Morphle, no alcanzar! ¡Inaceptable! ¡Esto tiene que terminar! ¡Pero cómo! ¡Tengo una idea! ¡Necesitamos que Robo Policía venga hacia nosotros! ¡Transfórmate en un megáfono! ¡Estoy a punto de pisar el césped! ¡Tienes una multa! ¡Ahora, Morphle! ¡Ahora, Morphle! ¡Oh, no! ¡Tal vez dos oficiales de Policía Freeze son demasiado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!